Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada del radar de velocidad paso del pantano de la serie 20 de la temporada de primavera. Yo voy a utilizar el Divo de 2019 del fabricante Bugatti y yo le voy a poner un tuneo, el cual yo mismo he preparado. Bien amigos, ahora nos movemos hacia donde está esta trampa de velocidad y nos colocamos justo donde está mi cursor en el mapa. Tenemos que ir cortando las curvas para no perder velocidad ni estabilidad. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con el tráfico. Aquí recortamos esta curva, nuevamente recortamos esta también. Y aquí si frenamos muy poquito y de esta manera hemos llegado ya al final de otro vídeo. Yo me despido, recuerda que yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video